Mecánicas avanzadas de Katarina, gente. Contexto, esta Camille va muy fuerte, va a 8-2 y tiene dos ítems y las botas terminadas. Mientras que Katarina simplemente tiene un diente de Nashor. Camille se va a tirar y fijaros en el combo, ahora os lo voy a explicar. Esto que acaba de hacer Katarina es bastante complicado, vamos a verlo en cámara lenta. Lo más importante aquí es que cuando Katarina va a saltar a por Ekarim, antes de saltar coloca una W. Esta es la diferencia entre una buena Katarina y una mala Katarina. De esta manera, cuando Katarina salte aquí, va a poder hacer el siguiente combo. Q-E-Ultimate. Muchas Katarinas se hubieran obsesionado en la kill esta sin dejar antes la W, lo que le va a permitir después poder saltar hacia la daga que ha dejado, activar la Ultimate, dejar aquí una daga para poder terminar de matar a un campeón hiperfedeado. ¡Se la Katarina!